Con el fin de enfrentar las emergencias que se podrían originar durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente, M. Eléctrica ha preparado un exhaustivo plan de contingencia que busca principalmente proporcionar seguridad y continuidad en la entrega de suministro eléctrico a cada uno de sus clientes. Las medidas adicionales incluyen el reforzamiento de la dotación de las brigadas de emergencia y la de los centros de despacho. Paralelamente, el trabajo del personal se focalizará directamente en la contingencia en caso de ser necesario. Se intentará disminuir al máximo las zonas oscuras para evitar hechos vandálicos, siempre y cuando las medidas de seguridad permitan la operación de las brigadas en terreno. Es importante mencionar que todos los centros de control y despacho cuentan con sistemas autónomos de radiocomunicaciones regionales y han sido dotados de teléfonos satelitales, los cuales permiten realizar y recibir llamadas aun cuando las comunicaciones tradicionales presentan dificultades. Además, se ha definido un plan de coordinación con empresas de subtransmisión y el Centro de Despacho Económico de Carga con el objetivo de visualizar de manera oportuna escenarios conflictivos o riesgosos para la ciudadanía. El objetivo de Meléctric es brindar un servicio de calidad a sus clientes, razón por la cual la empresa agradece el aporte de la comunidad denunciando actos vandálicos que afecten a la ciudad. Por otra parte, la dotación del personal de servicio de Call Center ha sido reforzada de tal manera que los clientes, ante una contingencia, pueden comunicarse de manera oportuna y expedita llamando al número 600-622-33.